Las supuestas arbitrariedades en el proceso en contra de exfuncionarios del FMLN continúan siendo denunciadas por parte de sus familiares. Este martes 28 de enero, mediante una conferencia de prensa, condenaron lo que consideran una resolución arbitraria de una apelación presentada por la defensa de los mismos. Este mes se conoció la resolución arbitraria del día 18 de enero del presente año de la Cámara Segunda de lo Penal, que decide mantener en prisión a los exfuncionarios Violeta Menjíbar, Erlinda Handal, Carlos Cáceres, Calixto Mejía y Hugo Flores. Los jueces que tomaron esta resolución son Aníbal Enrique Alfaro Ojeda, exjuez de sentencia de Zacatecoluca, y Mario Osmín María Montes, exjuez octavo de instrucción de San Salvador. Denunciaron la falta de atención a la salud de algunos exfuncionarios de izquierda, quienes son acusados de delitos de corrupción durante la administración del expresidente Mauricio Funes. Violeta, ella es sobreviviente de cáncer de mama. Ella tiene un seguimiento, un control y una evaluación cada año. Nosotros teníamos la esperanza de que los magistrados iban a dar unas medidas sustitutivas a la prisión. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos cortado, más que todo mi hermana ha cortado ese control. Acompañados de mensajes en contra del gobierno de Nayib Bukele, también denunciaron el traslado de la jueza que había decretado medidas sustitutivas a la detención de exfuncionarios implicados en el caso Azocambio, como el exministro Mauricio Ramírez Landaverde. Es un método que están ocupando en el órgano judicial como castigo a los jueces que de verdad están cumpliendo con la ley, a los jueces que se mantienen independientes e imparciales. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.